Un video publicado recientemente por la NASA muestra cómo se ha derretido el hielo del ártico en los últimos 32 años. El video muestra una animación timelapse de la evolución del hielo ártico desde septiembre del año de 1984 hasta este 2016. Las imágenes revelan que éstas se han reducido en cuanto a superficie, grosor y edad. Ahora la capa de hielo del mar es más vulnerable al calentamiento del océano y la atmósfera. Hasta ahora sabíamos que el hielo joven, es decir, el que tiene pocos años de vida, se derretía con facilidad en un verano caluroso, pero lamentablemente también el hielo viejo está desapareciendo. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que el hielo más antiguo está desapareciendo. La NASA explicó que nunca hay la misma cantidad de hielo. Cada año se incrementa en invierno y decrece en verano. Esto es normal. El hielo que sobrevive en inviernos se va haciendo más grueso a medida que pasa el tiempo, pudiendo crecer entre 1 y 3 metros durante los primeros años y entre 3 y 4 metros cuando son hielos viejos. Estos últimos son en consecuencia más resistentes al impacto de las olas o de las tormentas, sin embargo, nada los protege contra el aumento de las temperaturas. En 1980, la capa de varios años conformaban más del 20% de la cubierta de hielo. Hoy solo alcanzan el 3%. El hielo polar tiene una influencia directa en la circulación de los océanos y el clima regional en todo el mundo. La desaparición del hielo marino es un indicador fácil de que el cambio climático está ocurriendo. Según la NASA, muchos modelos climáticos mundiales predicen que el Ártico estará libre de hielo durante al menos una parte del año antes del final del siglo XXI. Algunos modelos predicen un Ártico libre de hielo a mediados del siglo. Si esto es cierto, tendría un impacto directo en los patrones climáticos observados en todo el mundo. Aunque muchas personas no creen que existe un cambio climático y que todo es parte de un ciclo normal de la tierra, está claro que nosotros los humanos con nuestras decisiones estamos acelerando este proceso y no solo afectando nuestra vida sino también la de los que viven ahí. Por ejemplo, los osos polares quienes a causa de esto tienen que viajar grandes distancias en busca de comida, un lugar para tener sus crías, descansar y finalmente vivir. Al desaparecer el hielo o al hacerse más delgado y no soportar su peso, su supervivencia es cada vez más difícil. Esta quizás puede ser nuestra última llamada para hacer algo por ellos y en un futuro también por nosotros. Gracias. 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 Gracias.